Bueno, seguimos con monedas de cobre de Estados Unidos. Bueno, como veréis, aquí me quedó una del 98, pero bueno, vamos a seguir con las del 2007 y 2006. Parece, voy a poner la lupa por si acaso. Bueno, sí, 2006, 2007 y de 1998. Bueno, como veréis, aquí da la sensación de que aquí tiene la barba más larga. Que aquí y que aquí. Pero como os comento, no tengo otra de la misma fecha, no puedo saber si es error o es que cambiaron la acuñación. Así que os la voy a dejar. La del 98, veis, no tiene letra. La del 2007 tampoco tiene letra. Y la del 2006 tampoco. O sea que son todas sin letra. Voy a dar la vuelta a que la veáis por la otra cara. Bueno, ahí los tenéis. Bueno, en esta vamos a despedirnos a por otras. Vamos a despedir de estas para traer otras. Venga, amigo, vamos a dejarla con la vuelta por la cara. Bueno, ya veis que no tiene letra. Y luego está el tema este de la barba, que parece que aquí es un poquito más delgada y más larga. Incluso aquí parece que incluso es más gorda. Pero bueno, vamos a dejarla ahí. Venga, vamos a ir a por más. Venga, vamos a ir a por más.